Pero este es el consuelo de Secrets of the Empire Unites. ¡Hasta la próxima! Dos en Estados Unidos y dos en Londres. Tengo entendido que por lo menos uno en Londres solo estará disponible hasta el 7 de marzo. Mucha gente ha comentado que vale mucho la pena. La historia se sitúa entre la venganza de los Sith y Rowan. Jon Favreau ha publicado un tuit con el que básicamente confirma que le pondrá la voz a la alienígena de cuatro brazos en Han Solo. Se han revelado las hipnosis y las portadas de los libros y cómics que conectarán con la película de Han Solo. En mi video anterior puedes enterarte más a fondo. Por otro lado, se ha podido ver mercandising de la película. Tras los problemas que ha habido con Star Wars Battlefront 1 y 2, se dice que Disney está terminando con EA Games y buscando ya un sustituto. Se ha rumoreado que George Lucas visitó Belfast para dar el visto bueno como lugar de rodaje para el spin-off de Obi-Wan Kenobi. Disney no tomó en cuenta sus consejos para la película de Force Awakens, así que creo que es solo un rumor y solo estaba ahí de vacaciones. Ha salido el tráiler para el lanzamiento en Blu-ray de Los Últimos Jedi. Podrás tener la película en casa a partir del 13 de marzo. Paul Inglis, director de arte en Juego de Tronos y Blade Runner, se une al episodio 9 de J.J. Abrams. No han sido tantas noticias, pero nos vemos la semana que viene. Dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always. Always. Always.